Y lo que tenga que venir va a venir y... Ya es oficial y Messi tras su último partido con el PSG No tiene su personalidad, su manera de ser Partió rumbo a Qatar a disputar el Mundial con su selección Hasta me da cosa, ¿no? Porque a veces sí... Lionel Messi cambió el chip y ya se encuentra en clima para disputar la Copa del Mundo de Qatar Competencia que inicia el próximo domingo con el duelo entre el Anfitrión y Ecuador Con la selección argentina, el Rosarino debutará el martes 22 frente a Arabia Saudita El futbolista del PSG viene de jugar 75 minutos en la goleada del domingo por 5-0 sobre Aucerre Y este lunes aterrizó en Emiratos Árabes para encarar la semana de preparación con miras a la participación mundialista El ex Barcelona de 35 años había dado señales de preocupación a principios de este mes Por una molestia en el tendón de Aquiles, aunque la dolencia no pasó a mayores y pudo sumar minutos de juego Incluso llega al Mundial con 13 encuentros disputados y 7 goles anotados por Ligue 1 Además de 5 partidos en la Champions League, 4 tantos Además del 10 del albiceleste, Ángel Di María y Leandro Paredes, ambos de Juventus También se integraron en esta jornada al plantel que dirige Lionel Scaloni En las últimas horas del domingo se habían sumado Jerónimo Rulli, Nahuel Molina, Juan Foyt, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios y Julián Álvarez Así, el combinado argentino se va completando con sus 26 citados Y ya se enfocan en el amistoso del miércoles contra el equipo local dirigido por Rodolfo Arrua Barrena Y que perdió ante Australia la posibilidad de jugar el repechaje continental en las últimas eliminatorias Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet de la cuenta oficial de la selección argentina Donde da la bienvenida a Qatar a tres de sus integrantes A nada más y nada menos que a Leo Messi, a Leandro Paredes y a Ángel Di María Y ya para acabar vamos a hablar precisamente del ex entrenador de estos tres integrantes de la selección argentina El también argentino Mauricio Pochettino Y es que ha dado alguna revelación muy sorprendente sobre su experiencia con los cracks del PSG la temporada pasada Al final cuando juegas son 11 jugadores con un solo balón Hubo un penalti ¿Y quién lo tira? Ni siquiera la decisión del entrenador declaró el técnico argentino Sobre la concentración de grandes figuras y egos en su plantilla En una entrevista con el diario online español Relevo El preparador criticó la contratación del club y añadió Que había demasiadas estrellas durante su temporada a cargo de los gigantes de la Ligue 1 Necesitas adaptarte constantemente porque había demasiada grandeza Para el Barça, tener a Messi o para el Madrid Contar con Cristiano Ronaldo es una bendición Pero cuando pones demasiados jugadores en el campo que necesitan su lugar y ser el número uno Puede haber confusión, explicó Pochettino fue despedido por el PSG en julio Luego de una campaña en la que su equipo ganó el título francés Pero fue eliminado de los octavos de final de la Liga de Campeones de manera vergonzosa por el Real Madrid español Nuestra capacidad era la de ser personas que mantuvieran el consenso Que fueran flexibles para darle a cada uno lo que necesitaba Es que cada uno necesitaba algo diferente con sus circunstancias Dependiendo de cómo le estaba yendo en términos deportivos En términos familiares, etc. agregó Por último, el también entrenador del Tottenham Hotspur inglés Comentó que solo se enteró de la decisión de Kylian Mbappé De quedarse en el PSG unas horas antes del anuncio en mayo A pesar de ser cercano al delantero de Francia Por tanto, Pochettino que tuvo muchos problemas con las estrellas del PSG ¡Germen!